Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Siempre muy triste solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido me perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo y triste solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido me perdones A mi pobre corazón A mi pobre corazón Quisiera saber 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 si aún me quieres Hoy quiero volver Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Enfermo y triste solo Enfermo y triste solo Enfermo y triste solo Enfermo y triste solo